Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias a todos, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia. Y hoy, una vez que ha iniciado ya formalmente todo lo que llamamos el proceso electoral mexicano, nunca como antes la circunstancia en la que se está moviendo una elección intermedia ha suscitado tanto interés que, por cierto, cabe decir que la gran mayoría, por lo menos los presidentes, desde el presidente Salinas, nuestros guías, han perdido la elección intermedia y también como efecto de sus políticas gubernamentales. Lo cierto es que ahora tenemos una serie de hipótesis que están planteadas sobre la mesa en las cuales se puede desarrollar, reitero, a modo de hipótesis, lo que podría suceder desde el punto de vista de esa elección tan importante que tenemos en puerta. En la primera parte yo diría que en las instituciones electorales que tienen un gobierno llamado central, esto obliga, digamos, a negociar para tener, digamos, el partido o la coalición gobernante un mayor número de asientos en el Congreso, en el caso bicameral del Congreso mexicano y participan de manera hipotética los dos actores, digamos, los electores de modo general y también las llamadas élites. En la segunda hipótesis tenemos cuando deciden las élites, ahí se da una suerte de coordinación con los actores masivos que son básicamente electores comunes y que buscan razones, incentivos para alcanzar alianzas que sean afines a una elección que pueda considerarse más o menos racional. En el tercer punto hay, digamos, una serie de motivaciones políticas que dependen de las, en buena medida, de las expectativas públicas, lo que generen, digamos, como propuesta las plataformas electorales que deberían estar llenas de programas, de líneas políticas y ya no hablamos de las identidades ideológicas. En el caso concreto del de México, lo que ha, digamos, suscitado el interés es que por lo menos desde el año 18 la coalición gobernante tuvo como una propuesta y también como un problema que derivado de la elección que, como sabemos, se formó en el caso de la Cámara de Diputados una mayoría amplia, por lo menos de morena, nada más del 34%, es decir, a pesar de la potente imagen del Andrés Manuel López Obrador en la boleta electoral del 18, sin embargo, Morena con el 34% de la votación generó una sobre representación de hasta el 16% que la Constitución prohíbe y que solo, como sabemos, permite un porcentaje del mismo texto constitucional del 8%. No hablamos todavía de los aliados, simplemente hablamos del partido ganador. Con lo cual tenemos un problema muy importante porque la coyuntura más reciente sí nos plantea que tengamos una representación democrática, eso es lo que está demandando el grueso de personas, de familias damnificadas, vulneradas, desempleadas por todo el efecto que han generado los problemas a lo largo de 2020 y que serán desde luego una válvula de escape y puede ser también que el propósito de la corrupción sea esa válvula de escape pero que vuelva a la espalda a la élite política, por eso yo lo ubico en la primera hipótesis hoy comentada, en donde se puede mover que este gobierno central ya no cumpla con las expectativas públicas, como señala también esa tercera hipótesis. Es una combinación de la primera con la tercera a juzgar por la circunstancia que estamos viendo en donde básicamente los hilos de esa frágil democracia liberal que tenemos están, digamos, rompiendo, por lo menos están despintando. Lo primero que comentamos es por el robo de la corrupción, como la élite política hoy en la silla del águila está justamente en entredicho, por lo menos porque no hay una serie en el más mínimo asomo de una serie de investigaciones a ese respecto. Y también hay, digamos, otros propósitos que debieran estar caminando y que muy lejos de ellos se han separado, como es el caso también de la Conferencia Nacional de Gobernadores y su alianza de sus diez gobernadores que están poniéndose a un costado, con lo cual están planteando, digamos, una suerte de reclamo, de exigencia, de contexto de reclamación al presidente, pero sobre todo el ala radical no se olvide, proviene de manera mucho más notable del esfuerzo que ha intentado el propio presidente sin lograrlo, de que esa ala radical él la ha formado en su propio gabinete. Aquellos inconformes que se han ido desde la titularidad de secretaría del gabinete son los que están poniendo, digamos, sobre la mesa el conjunto de problemas concretos que están hoy explicando el desmantelamiento no sólo de la Administración Pública Federal, sino de los pesos y centavos con que debiera funcionar una gestión pública eficiente que al cabo de 2020 se está quedando, como hemos dicho, sin efectivo. El gran problema, por tanto, es que este gobierno central está hoy obligado a negociar, pero de una manera mucho más amplia. No se olvide que sus propios propósitos no los ha logrado y ahí están el conjunto de problemas atorados de agenda legislativa por no tener acuerdos parlamentarios de manera absolutamente inexplicable, porque a pesar de que tienen una amplísima mayoría y no han podido, no han querido o no han sabido establecer las pautas para que puedan negociar con aliados y con adversarios, al menos hipotéticamente, cómo puede hacer la elección entre élites y lectores en un concurso en donde haya, digamos, la vuelta a los frágiles equilibrios que requiere y que exige la salud, como dijo don Daniel Cosío Villegas, de la salud de la vida pública mexicana. Muchas gracias, estimado Daniel.